La ocupación en las unidades de cuidado intensivo sigue en aumento. Esta mañana Bogotá amaneció con un 88.1% de ocupación en camas de COVID-19. Según Salud Data, más de la mitad de las clínicas y hospitales de la ciudad alcanzan ya un 75 y un 100% de ocupación. ¿Qué cambios debería implementar la ciudad teniendo en cuenta estas cifras? Luisa Fernanda López, muy buenas tardes. Sandra, teniendo en cuenta la circular emitida por el gobierno nacional, el toque de queda nocturno debería iniciar a las 6 de la mañana y finalizar a las 5 del día siguiente. Recordemos que Bogotá registra una ocupación UCI total en este momento del 87.1%. Bogotá está llegando a su punto máximo en ocupación UCI. En este momento alcanza el 87.1% y se tienen tan solo 318 camas disponibles. Según lo dicho por la alcaldesa Claudia López, cuando se llegue al porcentaje de ocupación del 90%, se analizarían nuevas medidas de la mano del Comité de Expertos Epidemiólogos del Distrito y del Gobierno. Si llegamos al 90% de ocupación, haríamos sesión anticipada de emergencia del Comité Epidemiológico Nacional. Teniendo en cuenta la reciente circular expedida por el gobierno nacional sobre las medidas para disminuir el riesgo de nuevos contagios por COVID-19, Bogotá debería realizar cambios en las medidas que se tienen hasta el momento. Medidas diferenciales para los grupos de ciudades cuya ocupación de UCI sea superior al 85%. Establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En este sentido, ¿es necesario pensar en otro tipo de estrategias para frenar el incremento de las cifras? En este sentido, expertos recomiendan intensificar medidas de rastreo en la ciudad. El seguimiento más efectivo de los contactos de los casos COVID-19 positivos para de esa manera implementar acciones más focalizadas y más efectivas. Nos preocupa la información oficial de la Secretaría de Salud donde prácticamente dice que nunca nos va a informar entonces cuántos son los pacientes en espera y que simplemente ellos hacen un cruce de datos y no hacen verificación de que efectivamente esas UCIs estén abiertas. Eso es lo que nos va a permitir saber si vamos a tener que apelar a otras cuarentenas, a otros cierres de localidades o sectores, pero esa información todavía no ha sido clara. La ciudad enfrenta un momento crítico teniendo en cuenta que la ocupación de las UCI para pacientes COVID ya se encuentra en el 88.1%.